Estamos con el secretario general de la Confederación Nacional de Mercados y Comercios del Perú, el señor Carlos Aguilar. ¿Cómo está, señor Aguilar? Buenos días. Buenos días, buenos días, amigos de Reactiva PYME y PYME TV, agradeciéndole como siempre la gentileza de permitirnos todos los días martes llegar con un segmento informando lo que se está trabajando a nivel del sector comercio, a nivel del país, como son los mercados de abastos, que aglutinamos a más de 4 millones de emprendedores que diariamente laboran generando su propio empleo y también generando empleo a otras personas. Hoy vamos a informar a los comerciantes de los mercados de abastos que la Confederación de Mercados y Comercios del Perú, del cual yo presido a nivel nacional, seguimos trabajando. Estamos trabajando en la mesa ejecutiva de los mercados de abastos que se ha creado este año mediante resolución ministerial 011-2011, en donde están el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, y también estamos trabajando dentro de la mesa ejecutiva con la FAO. Todo un programa de propuestas y esto en acolación del proceso electoral también que se vive y ya a partir del 28 de julio va a entrar un nuevo congreso. Se están trabajando propuestas concretas para el desarrollo de los mercados de abastos. Por ejemplo, en cuanto en el tema de modernización de mercado, nosotros hemos planteado la creación del programa Mercados del Barrio, para el efecto de que a través de este programa se pueda tener financiamiento adecuado con un tratamiento especial igual o parecido a cómo se da el programa Mi Vivienda. Entonces, de esta manera, vamos a tener mercados modernos, remodelados, que den un buen servicio y este programa se estaría presentando, digamos, al Congreso de la República para que pueda ser aprobado y se pueda implementar. De esa manera, tendríamos, por un lado, financiamiento en condiciones muy favorables, bajas, estamos planteando que sea el 8% anual, y también con el bono del buen pagador, igual como es en el programa Mi Vivienda, con un bono, que es un descuente especial, como un premio, que se está dando para la construcción de viviendas, igual se haría para modernizar los mercados de abastos. Entonces, este programa, nosotros lo hemos planteado en la mesa ejecutiva de los mercados, donde están participando cinco ministerios de parte del gobierno, y esperemos que en los próximos días estemos afinando para que se haga realidad. También hemos planteado otro proyecto, para el tema de seguridad social y jubilación del trabajador de mercado, que es una propuesta que nosotros la venimos impulsando, no de ahora, hace muchos años, en donde estamos planteando que una milésima parte, o sea, el 0.001 de los ingresos de los productos que se comercializan en los mercados de abastos, vaya a un fondo para la jubilación, y del comerciante de mercado. Esa propuesta también la estamos perfilando a nivel de la comisión, para que también sea presentado al Congreso de la República, que entraría a partir del 28 de julio. También estamos trabajando en el tema de una propuesta, para el tema de una vez de consolidar todo el tema y titulación de los mercados. No, básicamente esto lo estamos planteando, teniendo en cuenta de que en la actualidad tenemos ya leyes vigentes, pero lamentablemente no se están cumpliendo, básicamente a nivel municipal. Los municipios básicamente no están cumpliendo lo que es la ley 26569, con su reglamento del decreto supremo 0496, 02196 y 022003. No están cumpliendo. Entonces nosotros queremos que una norma le dé un plazo para que los municipios puedan acatar la ley, y de esa manera tendríamos ya más del 40% de mercados que faltan titular, serían titulados pagando el justo precio al Estado, y de esa manera ya los comerciantes una vez siendo propietarios de su terreno ya puedan entrar a la segunda fase, que es elaborar un proyecto y después modernizarse. Conforme ya lo están haciendo un buen sector de los mercados que ya están titulados, se está trabajando ya en el tema de modernización. Otro bloque que se está trabajando en esta comisión ejecutiva de los mercados de abastos es el tema tributario. Ya el 60% de los mercados de abastos son propietarios de sus terrenos, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que últimamente los municipios están abusando de su autonomía y están imponiendo, por ejemplo, arbitros excesivos. Hay distritos donde ha subido 500%, 800%. Entonces los municipios creen que la autonomía les permite imponer cualquier tipo de subida, de pagos de arbitros en este caso, y eso está perjudicando a los centros de abastos. Que en su gran mayoría la propiedad lo tienen en forma corporativa, a través de una asociación o a través de una cooperativa. Entonces, ¿pero qué sucede? Que los montos que están viniendo últimamente son demasiados excesivos y eso perjudica a la economía. Tenemos que hay mercados, por ejemplo, de 5.000 metros, 6.000 metros, que estaban pagando al año por arbitrios, 10.000 soles al año. Ahora los municipios han subido a 40.000, 50.000, 80.000. En algunos casos han llegado hasta 100.000. Y eso es inaudito, eso no se puede permitir. Entonces, para eso también estamos trabajando en una propuesta legislativa para que en base a la ley 26.725, que establece que la tasa que deben cobrar los municipios es de acuerdo al servicio real que ellos ofrezcan. Vale decir, si el municipio para recoger la basura, que básicamente la limpieza es el ítem mayor, digamos, en los arbitrios, gasta, por decir, al año 8.000 o 9.000 en un mercado para recoger su basura, porque la limpieza interna lo hacen los comerciantes, ¿no? Solamente para recoger su basura gasta eso, o si hay algún serenado de repente, porque los mercados también tenemos nuestra propia seguridad, nuestros propios serenados internos. Pero, de todas maneras, pensemos que si el municipio gasta 8.000 o 9.000 al año, no puede, pues, hacer negocio y decir, yo gasto 9.000 o 10.000 y te voy a cobrar 50.000. No puede. Entonces, estamos trabajando en este proyecto de ley que va a ser presentado también al próximo Congreso de la República para que también ponga topes, porque yo creo que la autonomía del municipio no le da permiso para que algunos alcaldes que malinterpreten la norma, y peor aún cuando ya sabemos que la mayor parte de autoridades municipales, al final la recaudación, pues, se va en corrupción. Entonces, ni eso siquiera merita, ¿no? Qué bueno fuera que siquiera los recursos lo emplearan bien, en obras, en bien del pueblo. Bueno, de repente los ciudadanos harían un esfuerzo, pero en este caso se trata de poner topes para evitar el abuso de la autonomía, para evitar el abuso en, en este caso de tributos, poner tributos excesivos. Entonces, estos cuatro proyectos, el tributario, el de propiedad, el de modernización a través del mercado del barrio, y el de seguridad social y jubilación, son cuatro proyectos que la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercio Perú, CONFENAN, del cual yo presido a nivel nacional, hemos planteado a la mesa ejecutiva del gobierno, a la mesa ejecutiva de los mercados de abastos, que se ha creado mediante resolución 011-2011, en este año, 2021, se ha creado recién en el 2021, a través de la Ciudad Municipal 011. Entonces, estamos nosotros trabajando este tema, tenemos reuniones virtuales casi todas las semanas, se han hecho grupos de trabajo, ahí también está interviniendo el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, está teniendo la FAO también, que es una entidad muy importante, porque los centros de abasto están ligados a la alimentación también. Entonces, estamos trabajando con ellos una serie de propuestas que al final deben incidir en su aplicación a efectos de que los mercados de abastos, pues, tengamos una normatividad para poder desarrollarnos, que tengamos una normatividad para poder modernizarnos. Y ese es el mensaje, y eso es lo que hoy día nosotros queremos que sepan los líderes de los mercados de abastos, que la Confederación Nacional viene trabajando, ya tenemos estas cuatro propuestas de ley, que lo estamos trabajando a nivel técnico, con el equipo técnico del Ministerio de Producción, con el equipo técnico de la FAO, últimamente nos hemos tenido la FAO, justamente el día de hoy, tenemos otra reunión ya a las cinco de la tarde, de la mesa ejecutiva de los mercados de abastos, vía Zoom, en donde estamos interviniendo, estamos todos los líderes de los centros de abastos, centros comerciales, con los técnicos y funcionarios de los ministerios, en donde estamos afinando, que esta propuesta sea realidad, y que tengamos también más adelante una ley marco, ¿no?, de los centros de abastos, que permita por un lado su desarrollo, pero también una acción sostenible en el tiempo. Eso es todo, amigos, el día de hoy, agradeciendo a los amigos de Reactiva Pyme y Pyme TV, por este espacio muy importante que nos dan, gracias a ustedes, bendiciones a todos los amigos de Pyme TV, a nuestro amigo Benito, que es un gran promotor de este gran canal realmente, y nosotros como Confederación de Mercados, estaremos permanentemente, todos los martes, llevando este mensaje, informando cómo vamos avanzando, el sector del comercio, que somos el 80% de la Pyme, porque del 99% de la Pyme es en el país, el 80% es comercio y servicio, y ahí estamos los centros de abastos, que somos más de 4 millones en todo el país. Muchas gracias, amigos de Pyme TV, de Reactiva Pyme, a ustedes, muchas gracias, Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias. Gracias.